Agradezco con humildad, con alegría y con gran compromiso que a mí haya sido otorgada la Cátedra Ricardo Torres Gaitán. Muchísimas gracias. Este galardón me motiva a seguir trabajando por y para la gente de América Latina y el Caribe, y estoy seguro que motiva a todos los colegas y funcionarios, incluyendo a los exfuncionarios, que hay varios acá, de la CEPAL. Me anima a seguir con toda la familia cepalina, analizando, contribuyendo, proponiendo medidas de política pública para mejorar el bienestar de las personas, siempre de la mano de socios fundamentales como la UNAM. El doctor José Manuel Salazar Girinax, con su distinguida carrera en economía y servicio público, ha dedicado su vida a mejorar las condiciones económicas y sociales en América Latina y el Caribe. Desde su posición como secretario ejecutivo de la CEPAL, ha gestionado políticas y elaborado estudios para enfrentar los desafíos más apremiantes en nuestra región, fomentando la sostenibilidad y la igualdad. A lo largo de estos años, ha mantenido una responsabilidad firme e incansable con los principios de la justicia social y la equidad. Sus investigaciones y su desempeño en organismos internacionales han sido vitales para la comprensión y solución de problemas estructurales históricos que afectan a nuestros países, incentivando el crecimiento económico inclusivo y promoviendo la reducción de la pobreza. Ha abogado por fortalecer, en paralelo al crecimiento económico, los sistemas educativos y la seguridad social, garantizando que los resultados en estos campos favorezcan un desarrollo humano integral y equitativo. Por estos motivos, la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante esta cátedra, reconoce no solo su amplia experiencia e intachable trayectoria, sino también su profunda vinculación con los valores que defiende nuestra misión educativa en la universidad. De igual manera, la UNAM agradece su incesante dedicación a la formación de recursos humanos de excelencia, su defensa de la igualdad social y su constante búsqueda de soluciones innovadoras y con un alto rigor académico para los desafíos contemporáneos. Gracias.